Buenos días chicas, es 14 de febrero, día de San Valentín, son las 9 y media de la mañana y hoy me he levantado tirándome de la cama literalmente porque me han llamado por teléfono, un número y decían que tenían una cosa para mí, pensaba que era un mensajero pero de un paquete que tenía que recibir y cuando salgo y veo esta cosa tan bonita, mirad, que bonito y con esto, con unos bombositos, el bebé cantero me ha mandado un ramo de rosas y la verdad es que no me lo esperaba en absoluto porque, no sé, no me lo esperaba, como está afuera pues no me lo esperaba y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y estoy un poquito tontita porque no sé, me ha dado emoción y la verdad es que no me sale la palabra porque lo quiero tanto que es que no sé, el decirle te quiero a veces se me queda corto que tontita me he levantado hoy, pero bueno, que... que tonti... bueno, en fin, que voy a desayunar a ver si se me pasa un poco la tonturilla de San Valentín y nada, que ahora hablamos de San Valentín y nada, que no me hagan un poco la tonturilla de San Valentín bueno chicas, y una como todos los días no desayuna con un ramo de rosas en la mesa y unos bombones, pues voy a darle el colofón final a mi desayuno con un bomboncito así que este bomboncito a la salud de mi San Valentino todos podéis creer que tengo yo que cogerlo todas las mañanas y darle unos achuchones al tontito este mira, que tontinillo todas las mañanas y así y su madre te queda beso, ¿viste? ¿se ocurre un cae, la que sí? así muy chiquitito un bebé él es un bebé muy chico y su madre se lo come y le canta unas canciones es muy chico un bebé muy chiquitillo así 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 todas las mañanas así que me lo como el ratoncillo este Mickey Mouse mira, es un Mickey Mouse ¿eh? ¿verrito escucha? chicas, ayer en las clases maternales nos volvieron a dar unas cajitas unas canachillas es que no recuerdo si os la enseñé la primera vez nos la han vuelto a dar las mismas así que creo que no os la enseñé os la voy a enseñar son dos cajitas mirad bueno, ya es que venían algunos papeles dentro y viene una cajita azul que es esta es de Let's Family y bueno, esta está muy bien porque vienen estos tres botecitos de muchela que traen gel una hidratante corporal y agua de colonia que esto es para la canachilla del hospital está muy bien o sea, para el bolso viene esta crema también que es una crema para las irritaciones y rojeces a ver, a ver a ver a ver, es de tamaño original joder, que bien crema bálsamo vitamin valent pues mira, ya tengo dos esta luego vienen cuatro pañalitos con un descuento de cuatro euros de regalo mira, pañalitos chiquitines una toallita que estas van genial para también el bolso del hospital tengo una pregunta con respecto a las toallitas porque a ver yo uso toallitas de bebé para el baño algunas veces o sea, como para limpieza mía del baño y a mí hay veces que me escuecen entonces si un bebé yo que sé tiene la piel tan sensible si a mí me escuecen al bebé le tiene que escocer mucho más entonces vamos a ver los ingredientes dice que el primer ingrediente es agua cítric ácido bueno yo creo que voy a comprar unas que hay solo con agua y ácidos esenciales naturales o algo así de Amazon os lo voy a buscar y os voy a dejar por aquí la fotito y en la cajita de información os dejo el enlace de Amazon que se lo he visto a Isawari a Isawari o a Isawari bueno ya sabéis y me han dado más confianza que las típicas de Dodot y eso no está antes pues esto está muy bien porque pone que son sin perfume pero bueno no obstante prefiero que sean más naturales aún vienen también unos discos absorbentes de Suavinex y ya estos son folletitos de Dodot para las fotos una revista en fin esta es una y la otra que es rosita viene un poco más vacía viene también con unos folletitos viene con esto que es una pomada protectora también sin parabenos para el culetillo del bebé de mitosil viene una tetina para para el biberón es la talla M y pone aquí que es anticólicos bueno de silicona tiene esta forma la verdad que tiene buena pinta y es de 0 a 6 meses y viene una chupitinilla de Suavinex también de silicona y mire que chiquitita es esta es de no sé que chiquitito y viene también aquí como una muestra de un pañalito y una muestra también de de velera para es un champú para el bebé mira y ya está cupones de cuento también así que nada esto es lo que nos dieron ayer y ahora sí que sí me subo a poner el vídeo público de hoy y voy paseando el rango de rosas por toda la casa porque quiero hacerle una fotito bonita y voy subiendo las plantas con el rango mientras voy haciendo cosas en la casa así que nada hoy el día está bueno pero hace un viento frío así que un viento frío mira cómo se mueve el paraguas de fuera hace bueno chicas pues ya tengo el vídeo de hoy público que es la ropita de julio espero que os guste ya cuando veáis esto estará en el canal y nada comentaros que me he hecho una foto de San Valentín y que si os apetece ver el mensajito de amor que le he dejado a FM Cantero por las redes pues pues que paséis por mi Instagram que allí le he dejado unos besos de amor y nada mirad que que glossy llevo hoy los labios es este labial de Models On que es una pasada justo este se aplica con un pincelito que viene y la verdad es que es glossy glossy total de hecho me he aplicado más cantidad de la cuenta y me he llenado los dientes y hoy me he maquillado los ojos con coloretes vale porque me apetecía ir así como muy sutil porque ahora para salir a la calle no me voy a llevar estos labios rojos pues me he maquillado básicamente con una paletita de coloretes e iluminador que tengo de nabla mirad me he puesto este colorete de aquí en las mejillas y en la cuenca del ojo luego en el párpado móvil me he iluminado con este de aquí que es un iluminador que si no me equivoco se llama Obsess el colorete rosita se llama a ver es que esto es un poco difícil con la mano ¿vale? Harper y he oscurecido la cuenca con este de aquí que se llama Coralia mirad que bonito y con eso me he maquillado los ojos me he dado color en las mejillas y me he iluminado los pómulos todo con coloretes e iluminadores señoras y queda muy bonito y muy sutil así como muy natural así que son las ¿qué hora es? la una van a dar me voy a llegar a Mercadona a comprar algunas cositas que quiero ya poner una lavadora con la ropita de Julia y quiero comprar el detergente me surge una duda y es que a ver si me la podéis solucionar chicas para lavar la ropita del bebé se le echa suavizante o solo el detergente de bebé es que ahora no estoy segura porque se lo pregunté a mi madre y me dijo creo que a la ropita de bebé no es aconsejable echarle el suavizante pero es que ahora estoy yo como en duda y no sé si va a quedar bien la ropita o no no sé me podéis ayudar o es que a lo mejor también hay un suavizante de bebé no no sé comentadme porfa que ustedes yo sé que hay muchas mamás por aquí y me estáis dando muy buenos consejos y y pues eso que si me podéis ayudar bueno chicas pues ya me he bajado y voy a voy a poner las flores que me ha regalado el femenicantero en este jarrón que tengo que es de cactus mira que chulo y es del gato preto me lo regaló Paco hace creo que fue bueno no me acuerdo hace un tiempo ya y lo voy a poner aquí creo que va a quedar precioso ahora mirad que chulo ha quedado me encanta lo voy a poner en el salón que bonito han tenido que volver a bajar las temperaturas porque es que hace un frío estoy congelada por cierto me he quitado el labial y se me ha quedado el labio hiperteñido vale hiperteñido se me ha quedado rocita así que me lo he dejado no he insistido bueno chicas acabo de llegar de Mercadona y he pecado con un dulcecito he comprado estas galletas gofres con caramelo que se las vi en el perfil de Instagram de Chris CB Chris CB mira que lo tengo aquí Chris BS y yo Chris CB Chris B.S y es que yo soy muy 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 fan del caramelo y se lo vi era como oh dios mio y ya se lo vi hace algún tiempo un par de semanas una cosa así pero eso se quedó clavado ahí en mi retina y tengo que deciros que todavía no he almorzado son las 2 y 5 y esto tenía yo que probarlo sí o sí al llegar a casa y mirad ¿vale? mirad está como para las amantes del caramelo esto es bueno chicas os prometo de verdad que San Valentín está justo aquí dentro de este cuerpo pero es que está tan cansado que está echándose una siesta pero San Valentín el que tira las flechas del amor está aquí dentro mire 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 ay que bonito es madre mire mire mi gordo ay el repollo de amor mire 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 que pequeñas pequeñas uy No es para comérselo. Bueno, pero es que aquí tengo al ayudante. Hola. Hola, hola. ¿Qué haces? ¿Me das un beso? No, no me salte que le sale la pancia. ¿Me das un besito de amor? Es que se va, se va a trabajar. Va a seguir tirando flechas de amor. Aunque San Valentín está todavía un poco cansado, ¿eh? Bueno, chicas, pues ya tengo la cocina recogida y es que cuando una come sola, pues ensucia mucho menos. Y nada, que me voy a poner el chándal. Aunque tengo la sudadera, que creo que esta me la voy a llevar. Pero llevo vaqueros, así que me los voy a cambiar por las mallas. Y me voy al yoga, que esta tarde tengo yoga. Y creo que después, no estoy segura, depende si hace frío o no. O tengo ganas o no. Me voy a ir a Leroy Merlin, creo, para ver los canjoncitos que le voy a meter a Julia en su armario. Porque si voy a poner la lavadora con su ropita... Lo que pasa es que me da como cosa quitarle las etiquetas y todas las ropitas. No sé, me da como cosilla. Y todavía no he puesto la lavadora, así que... No sé, me da como cosa. No sé si esperarme un poco más para lavarle la ropa. Ay, no sé. Pero en cualquier caso tengo que ir a mirar porque yo tenía pensado, pues eso. Ponerle como unas cajitas o cajoncitos en las baldas esas que me ha puesto mi padre. Y vi unas muy chulas en Leroy Merlin. Y quería llegarme, pero ahora con las medidas que ya tengo ya ciertas. Para ver si me caben tres o me caben cuatro. En fin, todas esas cosas. Que ya luego os voy contando. En principio me voy a cambiar y me voy al yoga ya. Que voy un poco tarde. Me encanta mi ramo. Me encanta mi ramo. Mira que bonito queda ahí con su... Con el... Con el jarro. Y el romediales. De pego. Qué bonita FM Cantero. Es que eres un amor. Venga, oledla. Cuejo. La boca, quiero ent glyceros de su boca, un solo me sonrista. Mi cabeza е על gen있는 de vicepresas. Y una boca, quiero entran. Sí, bonito. Lo rec Mole. Buenas chicas, yo estoy aquí en casa y la clase de hoy de yoga me ha encantado, llevamos dos clases trabajando el suelo pélvico y me encanta, me encanta, porque estoy yo como muy concienciada ahora con mi suelo pélvico, cosa que desconocía antes del embarazo y la verdad es que estoy yo como muy preocupada con ese tema, o sea intento, cada vez que voy a hacer pipí, hago unos cuantos de ejercicios de quejen de esos y tengo que deciros que al principio me costaba mucho, me daba como angustia, angustia de estar ahí contrayendo y tal, pero ya me estoy acostumbrando y la verdad es que cada vez que voy a hacer pipí hay unos cuantos de quejes y estoy muy contenta, a ver si mi suelo pélvico está ahí campeonillo cuando dé a luz, así que nada, voy a coger mi móvil que me fui y me lo dejé arriba, por eso no he ido directamente a Leroy Merlin y de todos modos es que no he medido, así que voy a medir el hueco que tengo y a ver si me llego, que es pronto y ya finiquitamos el día de hoy. Antes de irme, que ya he medido las medidas, ya he medido las medidas, creo que eso no está bien dicho, he medido lo que necesitaba medir, ahí sí, y acabo de merendar un batido de chocolate sin lactoso, una manzana y una fresa, y ahora sí que sí, me alaspiro. Bueno chicas, pues al final he venido a Ikea, y oye, con toda la suerte del mundo, porque hay aparcamiento aquí casi cerca de la puerta, así que como veis San Valentín, están todos los enamorados, por ahí miren, dando un donut con forma de corazones, y yo como mi San Valentín pues está lejos, pues me vengo a Ikea, así que al final lo voy a ver aquí, no lo voy a ver el héroe Merlin, ya. Colas muy largas, señoras. Bueno chicas, pues ya estoy en casa, son las 8 y 25, y me voy a subir corriendo para arriba para editar el vídeo de mañana, ¿vale? que no lo tengo ni editado, y ya lo pongo a subir, y ya me voy bajando, poniéndome el pijama, duchándome y todas esas cosas. Bueno chicas, he estado hablando un ratazo con FM Cantero, que me ha llamado, y me estoy preparando la cena. Como yo es San Valentín y estoy sola, me apetecía comer algo, no sé, diferente. Y he encontrado esta sopa en Mercadona, que es sopa con guantón, de langostino, fideos y coles de chinas. Y coles chinas, no de chinas. Y bueno, pues le he echado el agua que había que echarle y ahora hay que meterle en el microondas, pero mirad que pinta tan buena tiene. Tiene fideos, unas gambas como si estuvieran en llosas metidas, y las coles esas chinas. Así que nada, lo voy a meter en el microondas y a ver cómo sale, y cómo sabe, claro. Y os cuento. Bueno chicas, pues mi plan y mi cena de esta noche son ver una peli en Netflix, que he visto, que es una novedad. Y es esta, la primera vez que nos vimos, y tiene pinta de ser como muy graciosa. Mirad, os recomiendo que veáis el trailer, porque tiene buena pinta. Y bueno, para cenar, ya os digo, la sopa esta, que todavía no la he probado. Un poco de queso de este de rulito de piña, que me flipa, piña y almendra, está buenísimo. Una cerveza sin alcohol, oye, por ser el día de San Valentín. Y las patatillas estas, snack de lentejas, que oye, por ser un poco más, salirme hoy de la norma, pues, algo, un snack, molongui. Y de postre, una natillita de chocolate, que se me ha antojado. Por cierto, que no os he dicho cómo está la sopa esta. Voy a probarla aquí con vosotras, a ver qué tal. Y os cuento. A ver, es que es un poco complicado. Mmm, buena. Pero quema mucho. Mmm, me mola, chicas. Aprobado. Así que nada, ese va a ser el plan mío de San Valentín, solita, esta noche. Bueno, solita no, porque voy a estar con mis peludos de amor, que los tengo ya encima. Y nada, os deseo que hayáis pasado también un día de San Valentín precioso. Estéis o no en pareja. Al fin y al cabo, cuando uno se quiera a sí mismo, todo lo demás no importa. Así que nada, que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana. Mua.